Punto por punto Tenemos muchos retos frente a nosotros Estoy convencida que el año 2018 será sin duda la consolidación de Movimiento Ciudadano Porque trabajaremos de manera conjunta las mejores mujeres y los mejores hombres Para lograr que la agenda de los ciudadanos se materialice Y que cada vez más hombres y mujeres libres puedan trabajar por Morelos y por México Desde los espacios de decisión que la clase política tradicional nos ha arrebatado Movimiento Ciudadano seguirá siendo un espacio político abierto a la participación de las mujeres De los jóvenes, de los movimientos sociales y de todas las organizaciones Gracias a todas y todos En especial a mi familia, a mi esposo que siempre están presentes Una vez más Una vez más muchas gracias Por ser parte de este maravilloso proyecto Al que le damos vida juntos Y los invito y las invito a que juntas y juntos escribamos la mejor historia de México y de Morelos Muchas gracias Punto por punto